El próximo 31 de enero inicia el juicio en contra de Wilfredo de Jesús Arancibia Espinosa, de 31 años, y Mangel Josué Calderón Calderón, de 25 años, acusados por el asesinato de tres policías en el municipio de Esquipulas, Matagalpa. La jueza Karen Chavarría, del juzgado IX Distrito Penal de Audiencia de Managua, consideró que hay suficientes pruebas ofrecidas por la Fiscalía para iniciar el juicio en contra de los sujetos. El 30 de octubre del 2022, Arancibia y su cómplice Calderón asesinaron a los oficiales de la Policía Nacional, Ana María Huerta Montenegro, Josué Eliseo González Sánchez y William Javier Alvarado III. Los policías se disponían a capturar a Miranda por el asesinato de Neris Felipe Orozco Sánchez, el 29 de agosto del 2021, en la comarca de Las Limas, municipio de Mui Mui. Arancibia Espinosa fue capturado en noviembre del 2022, cuando viajaba como pasajero de un bus que cubre la ruta de Río Blanco-Matagalpa. Al momento de su captura, la policía le ocupó un revólver marca Taurus calibre .38 especial con 20 municiones. Mientras que Calderón Calderón fue capturado por la policía de Costa Rica y entregado a las autoridades nicaragüenses para su debido proceso judicial. Ambos sujetos permanecen en prisión preventiva en el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Se basura en el sistema penitenciario Jorge Navarro en el sistema penitenciario Mundial a La fue en la riga de Milwaukee. Noticias 12, Luisa Centeno. Cuando se casan logaba con Millerba montaje correcto yura ventajasa Exchange. Gracias por ver el video.